Yo solo quiero penetrarte y toda mi leche embarrarte Te haré gemir y mi miembro lo vas a sentir Vas a reír si lo meto, pero si lo clavo completo Van a estallar, mis venas están por reventar En tu calzón voy a limpiar toda esta pasión Y el cabezón, anocheceré de todo tu pezón Si tú lo deseas puedes mamar Ya la acabé de limpiar, un poco agua de estará No me olvides de nuevo que salga marcha en mi dos Si tú lo deseas puedes mamar Ya la acabé de limpiar, un poco agua de estará Oh, mi amor Yo sé que te han decepcionado El ala en el remedio es doño Por no contar con lo que a mí me cuelga de más Decidieron engañarte Diciendo que la tienen grande Pero al final solo a mí me darás tu tamar En tu calzón voy a limpiar toda esta pasión En tu calzón hará que seré de todo tu pezón Si tú lo deseas puedes mamar Ya la acabé de limpiar, un poco agua de estará No me olvides de nuevo que salga marcha en mi dos Si tú lo deseas puedes mamar Ya la acabé de limpiar, un poco agua de estará Oh, mi amor ¡Vamos! 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 Si tú lo deseas puedes mamar Ya la acabé de limpiar, un poco agua de estará No me olvides de nuevo que salga marcha en mi dos Si tú lo deseas puedes mamar Ya la acabé de limpiar, un poco agua de estará No me olvides de nuevo que salga marcha en mi dos Si tú lo deseas puedes mamar Ya la acabé de limpiar, un poco agua de estará Oh, mi amor No me olvides de nuevo que salga marcha en mi dos Me olvides de nuevo que salga marcha en mi dos